Vengo con valentía a vencer esta vergüenza Que vendió su vida por valores de violencia Eres un bastardo viciado por la venganza Viajando vacío, vagando en su vigilancia Sacrificas vidas para conseguir la paz Pero en la anarquía habría verdadera libertad No salvaste a nadie, tu diario creaba más disputas La única salida es que todo el pueblo se una Es bastante ingenua tu visión de libertad El problema no es el gobierno, sino la sociedad Los crímenes necesitan recibir su castigo Elito ciudadano, no discrimino a mi enemigo Tu violencia trae el bien, me recuerdas mucho a Bade Solo otro hombre malvado abusando de su poder Pero prefiero ser antes amigo de Ozymandias A ser compañero tuyo y que me secuestraras Hallarás la verdad, mi amigo enmascarado Aunque tus creencias son erróneas, estamos del mismo lado Conocerás la verdad al vivir encerrado Por la autoridad injusta y el gobierno malvado Tu salón de soldado, te mantienen maniatado Quisiera liberarte de la trampa del estado Los guajmenes fueron creados como perros del gobierno Y tengo por misión mandar fascistas al infierno Vigilo a los vigilantes, yo mate al comediante Tus esfuerzos de antes me resultan hilarantes Atácame las ideas o una prueba de balas Tendrás solo una oportunidad cuando descargues tus armas Yo no soy tu amigo, tendrás tu castigo No me has encerrado, te has encerrado conmigo Ya has elegido la muerte como destino Apuesto que sabes que no dejo delincuentes vivos Si ves una mascarada en tu cara de Guy Fawkes debajo de tu ideal Ocultas a Red Skull ¿Crees en serio que el pueblo se va a gobernar solo? En el desorden del caos los tiranos alzan sus tronos Tu ejército de anónimos son un grupo de trolls Queriendo competir contra la autoridad mundial Su poder superior espiritual va a hacer que me ría Solo has creado la ilusión de rebeldía He plantado la semilla iniciando la rebelión Mi venganza está planeada desde que estaba en prisión La vendetta ha concluido, regresaré a mi galería Pero debes de saber que te inyecté mientras dormía Libera al pueblo mesías, siembra la corrupción Y cuando la sociedad pida nuestra ayuda y salvación El día que se arrepientan y nos pidan perdón Antes de exterminarlos les responderé que no ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.